y señores buenas tardes cómo estás te habla josé pereira este es mi último capítulo de mi serie de píldoras de vida para una guía de sobrevivencia o life pill for a surviving guide mi programa lpsg que he estado desarrollando en la última semana este último punto lo dejé del final porque creo que el punto más importante que es ante la adversidad cultiva tu círculo interior y tu espiritualidad esto es algo que se ha hablado mucho de cultivar el círculo interior y la espiritualidad porque el círculo interior es realmente mantener tu salud mental tu salud física y tu salud tu higiene mental y hemos estado hablando de eso de leer libros caminar y todas estas cosas y cultivar la espiritualidad algo que se ha escrito muchísimo sin embargo yo quiero poner una perspectiva de cómo nosotros lo manejamos durante estos cinco años que estuvimos en porque yo les estaba diciendo ustedes que nosotros estuvimos durante los primeros años literalmente en un campo de concentración las prácticas que se utilizaba desde el punto de vista de estructuras psicológicas y algunas cosas físicas que vimos realmente era casi con un campo de concentración de hecho nosotros tuvo momentos al principio que no teníamos ningún tipo de comunicación interior no teníamos llamadas no teníamos libros no teníamos muchas cosas este y sin embargo nos mantuvimos sanos físicos y mentalmente sin embargo en algún momento nosotros llegamos a tener acceso al libro y por cosas de dios cae en mi mano un libro de un autor austríaco este que estuvo este detenido en los campos de concentración en la segunda guerra mundial en el hospital y su nombre es víctor frank el libro se llama el hombre en busca un propósito men in search in the morning en inglés este libro para mí fue un cambio de vida fue como que si dios me estuviera hablando porque este señor en el libro decía que el hombre en la vida sobrevive porque cree en dios y tiene un propósito en la vida y yo empecé a pensar y dije yo tengo un propósito y mi propósito es regresar bien en salud física mental y espiritual para mi familia y eso fue lo que hicimos todo todo el grupo eso lo transformamos casi en un himno diario ahora esto de cultivar la espiritualidad nosotros logramos tener acceso a biblia en algún punto y empezamos a leer la biblia todos los días oramos todos los días compartíamos pasajes bíblicos inclusive compartíamos de otras religiones porque había gente de otras religiones este todo era tendiente a creer en dios o el ente superior que tú lo quieras llamar llama el universo como tú quieras pero lo importante fue que empezamos a descubrir señales que antes no nos veíamos y saben señores las señales de dios siempre están al lado de uno pero uno nunca las ve yo me empecé a dar cuenta que en mi vida yo tuve muchas señales de dios y nunca las vi y ahora las veo cuando yo regresé lo primero que hice después del programa de comprensión que tuve dos semanas en san antonio fue ir a misa fui a alabar a dios hoy en día yo alabo dios todos los domingos y hoy día participo un programa con gente de tercera edad este y del cual me siento orgulloso este porque descubrí que en en dios es que uno tiene el 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 solaz y esa fuerza interior y señores yo descubrí esto como una misión de vida esta mañana estuve en la misa y tuve casi que una revelación de que yo debo hacer esto porque esto realmente marcó mi vida yo quiero esto compartirlo contigo yo quiero que esto realmente sea un mensaje de fe de esperanza de amor de resiliencia y yo voy a seguir hablando y esto esto quiero que por favor los y disminentes con todos tus familiares con todos tus seres queridos yo todo esto en mi libro voy a hablar extensamente de ellos recuérdense que mi libro va a venir muy pronto pero además de esto voy a poner un programa donde voy a empezar a hablar y a enseñar sobre esto esto lo va a ser muy pronto entonces este muchas gracias señores por haberme acompañado hasta que en esta jornada la partida de la sala que viene vamos a empezar a hablar del tema de los secuestrados en el mundo ustedes saben que yo estoy llegando adelante esa campaña quiero empezar a educar a la gente sobre el tema es un tema que es muy importante y la gente lo desconoce entonces si usted le interesa y le gusta lo que estoy haciendo por favor síganme aquí síganme mis redes sociales síganme en el intento en todos mis mis social medias este suscriban salida y muchas gracias por haberme acompañado